Amigos, vamos a estar en un periodo prolongado de tiempo relativamente seco, también con temperaturas más altas de lo normal. Y es que estamos bajo un patrón de un sistema de alta presión atmosférica que está situado justo hacia el norte de Puerto Rico, controlando nuestras condiciones del tiempo. De vez en cuando va a llegar alguna nubosidad impulsada por los vientos alicios y de ahí pueden surgir algunas lluvias menores. Pero en horas de la tarde, al menos sectores del área metropolitana, también para el interior oeste y noroeste de Puerto Rico, se formarán otros aguaceros con cantidades alrededor de media a una pulgada en acumulación en periodos hasta de 48 horas. Este patrón no cambia al menos hasta el sábado, cuando entonces la velocidad del viento pueda aumentar más y entonces traernos otros grupos más frecuentes de nubes desde el Atlántico. El mar está sumamente tranquilo, las olas están entre 1 a 5 pies, con el viento soplando del este a sureste entre 10 a 15 nudos. No tenemos polvo del Sahara importante en cantidades o acumulación a través de nuestro aire, cantidades moderadas de esporas de hongo y de polen de árbol. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzó.